Kimmich, el centro, es penal esto, sí señor, por favor, el arquero Gonda lo agarró de los pies al jugador Raum, el alemán, el número 3, lo agarró cuando fue justamente a buscar ese córner, Gonda se tiró a los pies y lo agarró, acá no me lo vas a hacer el gol, cayó de nalgas al suelo, el numerado con el 3 y esto va a ser penal, el hombre del Leipzig fue claramente víctima de falta, cobró el salvadoreño penal. Qué penal tonto, Rodríguez Rey, porque estaba retrocediendo el jugador de Alemania, este futbolista Raum, había girado recepcionado con su pierna izquierda, pero estaba retrocediendo, yo no sé si no se tira incluso, después... Sí, pero lo golpean. Para mí penal, yo le dije penal, fuera del aire se lo dije en primera instancia, que para mí me parecía penal, pero es un penal tan tonto como evitable e innecesario. Sí, y aparte fue clarísimo, primero con los pies y luego con la mano, venda Diego, venda. Promo 40 años de ruedas, el gaucho, 25% off en llantas deportivas de aluminio y además, colocación armado, balanceo, válvulas y centradores sin cargo. Ruedas, el gaucho, 40 años en general, flores y boulevard. Púpulas, estribos, lonas, defensa, consolas, polarizados para todos los vehículos, all power equipamientos. Mirar de voz, 18, 24, teléfono 2, 266, 10 de all power. Si te mandaron ejercicio, venía Maribén. Así como Franco, practica el deporte más hermoso del mundo, Maribén. Cipriano miró 29, 69, www.maribén.com.uy Déjelo patear a Müller, señor, déjelo patear a Müller, que quiera hacer más goles. Pero no, va a ir Gundogan, el número 21, el hombre del Manchester City, va a ser quien remate este tiro penal. Se prepara de pierna derecha el jugador Gundogan. Va a rematar Gundogan, el 21 toma poca carrera, se rasca la barba, previo a lanzar este penal Gundogan. ¡Va a gol! ¡Gol! ¡Gol! De Alemania, Gundogan aparece. De tiro penal de pierna derecha, conecta balón y red y la manda a guardar. Para que Alemania le gane 1 a 0 a Japón. Alemania había dominado el partido desde la posesión del balón. Alemania había sido superior en cuanto a la tenencia, pero le había faltado profundidad. Una pelota larga que cayó al área. Raúl controló de pierna izquierda. Gonda le cometió penal bien sancionado por el árbitro Salvadorinho Barton. Y cambia penal por gol Gundogan con jerarquía, con convicción y con certeza de pierna derecha. Y con poca carrera prácticamente, con un remate frontal al arco. Termina poniendo a Alemania en ventaja en 33 minutos de juego. Ganan los alemanes 1 a 0 ante Japón. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUi. Neumáticos Millán, 30 años, trabajando con las mejores marcas. Pirelli, Mitas y Eni. Representante de Neumáticos Keter, Millán 33, 60. Carlos María Ramírez y Luis Macheverris. Y ahora, en Ruta 5 y Camino Fouquet, 30 años, de Neumáticos Millán. Y justamente llega Miramino por el sector y izquierdo mete el centro. Y cabe el centro. Está Robo. ¡Gol! ¡Gol! Deja por ella a Robán el número 8. Miramino entró con una bala. Mandó la pelota al medio. Y Rodan conectó balón y red para mandarla a guardar y decretar este empate de Japón. Empata Japón aquí en Qatar. Japón 1, Alemania 1. El sector y izquierdo se metió Japón y allí llegó la similitud con un tanto que ya habíamos tenido en algún partido anterior de esta Copa del Mundo. Han llegado muchos goles por las bandas y hacia el centro. Se metió Minamino con confianza al sector central del área para tratar de definir. No, y herdió rebote. Y por la saga, por el centro del área, se termina metiendo el ingresado. Doan para meter. Doan se metió, insisto, por el centro del área para poner el 1 a 1 en 76. Japón festeja. Japón le pone la vida complicada a Alemania. Y ahora en 15 puede pasar cualquier cosa. 15 finales. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI Aguantame que se viene Japón a de borda el número 18. De Japón a Asano y que me hablas de historia, que me hablas de estrellas. Acá aparece Japón, una revelación en el campeonato. Ayer perdió Argentina. Y ahora, Asano lo da vuelta. Y Japón le gana a Alemania. Japón 2, Alemania 1. Aparición fantasmal de Asano y los cambios que cambiaron en Japón. El número 18 llegó para definir en el área chica toda velocidad. Es la velocidad de los japoneses. Es la dinámica de los japoneses. Lo que tiene que no te podés dormir un segundo porque a esto juega Japón. A tratar de llegar de contra y a definir a Asano en un tiro libre. Que justamente Itakura, que había soñado todos, toda la tarde con los salueros japoneses. Saca un pelotazo largo. En este caso, en velocidad se termina metiendo a Asano por la espalda. Para mí, habilitado el 18. Japón lo pasa a ganar. A falta de 6 malos descuentos. Asano, Japón 2, Alemania 1. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI